Chicas, miren donde andamos ya, nos vamos a la calle chicas, se me hizo un poquito tarde porque mi esposo llegó tarde del trabajo, pero ahí vengo chicas ya con mi chamarra toda mugrosa que no he tenido chance de lavar, pero abajo traigo un chalequito para poderme sacar esta chamarra y no estar en ella. Pues ya saben que nada más voy a estar yo ahí en la casa de mi primo, soy la chavarruca invitada, le digo a mi esposo me siento bien rara yendo yo a los convivios pues de muchachillos, pero todos los que van a ir me caen bien, bueno la mayoría yo conozco y me caen muy bien todos y este, y por eso, por eso voy, porque pues casi a la mayoría los conozco, no es como que van a ir muchachos ni nada de eso solteros, Así es de que al ratito los voy a estar grabando chicas, déjenme apuro porque ya se me hizo tarde, este, dejen manejo y al ratito a ver que les puedo grabar, porque nada más supuestamente pues van a ser dos horas, así es de que vamos. Iba a pasar a la tienda, pero ya siempre no pasé porque mi esposo, perdón, había traído papitas y eso es lo que me voy a llevar y ya, ya si se cooperan para alguna botellita, pues voy a estarles dando, al cabo que somos muchos y no vamos a tomar mucho porque pues nos toca manejar. Y ahora sí chicas, al ratito las veo. Ya vamos llegando chicas, dejen bajo aquí porque me dejé el copyright, ya voy llegando aquí con mis primos, pero miren nada más parece que va a ser la fiesta, aquí le digo, ve que bonito, de seguro esto para las fotos, ¿da prima? Sí. Ya mi prima anda media arreglada, nada más le falta su cabello, ¿da prima? Sí. Saluda, saluda a la chica. Hola chicas. Díganle que a ver para cuándo, sus videos. Ya, 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 recuerden. Y este, y aquí ya tienen todo listo según yo venía a ayudarles, pero vean, ya tienen listo. Ajá, bueno les falta lo principal. La ayudante. La ayudante, pero así miren arreglaron. Bueno, ellos siempre son así como que les gusta decorar, aunque sea un ratito nada más. Y este, pusieron así globitos para las fotos. Se ve bonito así en el fondo. ¿Sí verdad? Ajá. Así es de que ahorita que lleguen los chicos, como siempre, soy la primera y la primera que me voy a ir también. Ajá. Ajá. Ellos se van a ir, ya les había platicado que se van a ir ustedes a bailar. Ajá. Pero les digo, no, parece que aquí va a ser ya la fiesta porque se ven muy, este, ¿cómo se llama? Muy arreglado. Muy arreglado todo esto para dos horas. Ajá. Y yo creo que hasta menos porque mi primo apenas se va a ir por uno de los muchachos. ¿Por qué? Por el de Maluchi. Maluchi. Ajá. Y mi primo todavía está maquillándose. Ve a ver a Giovanni. Es del quinceañero. Lúcete Giovanni. ¿Cómo se va? El, el quinceañero. Nuestra la es tierna y pompa, primo. Él se siente bien flaco, leo que está buenillo. Mi primo sí o no. Ven muchachos. ¿Cuántos años tienes? A ver. ¿Cuántos años tienes, primo? ¿Cuántos cumpliste? Voy a cumplir veintitrés. ¡Quince! No, tú le dices que... No te creas, ma. Veintitrés años, Dios mío, era un niño cuando lo conocí. Sí, está bien chiquito. Yo creo que te viniste. No, ¿a los cuantos años te viniste? A los ocho. El de los ocho está aquí. Y todavía la tía sigue tomando con él. Ah, no, soy tu prima. Que a veces soy la chavarruca, les estaba diciendo. La chavarruca que viene a tomar con ellos. No me resigno a tomar con los adultos. Ya no hay respeto con las edades. Luego les voy a platicar esa de la de ya no hay respeto. O que se las platique mal este Gerardo. Gerardo. Porque yo ni podía creer eso. Siempre agarran una palabra nada más así como de... Para estarla diciendo. Y yo no sabía qué era hasta que me dijeron. Me dio un buen de risa. No sé, déjame fijo. Ah, miren por lo que vinimos. Ay, Giovanni, no te puedes esperar. ¿Qué quieres tú? Voy a agarrar... No, pero ¿quieres una bebida? Me voy a llevar. Me llevaré una de estas grandes. Es que mi chelada no. ¿Qué me llevaré, chicas? Oh, no. ¿Qué me llevaré? Una modelo. ¿No quieres una bebida así con una margarita o algo? ¿No? ¿Eso qué es? ¿De fresa? Es margarita, pero esas te pegan bien, pues. Ay, no, entonces no. Cada quien viene ya por su... O me llevo dos. ¿No una, verdad? Por su bebida preferida, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué es? Monaco. Esa es la boca. Ok. Bueno, yo nada me llevo esto en lo que llega. La provisión mayor. Lo siento. Sí. ¿Te me veas que me pregunto a la canción? No, pero. A ver, toma ahí. Sí, sí. ¿Te crees que me voy a ir? ¿Te crees que me voy a ir así? Sí. ¿Te crees que me voy a ir? ¡Suscríbete al canal! 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 Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser los 20 años te las cantamos Son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Shash! ¡Shash! ¡Giovanni! ¡Eso! Ella duro repartiendo los Shash ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero es que pega, mi amiga! ¡Peda! ¡Peda! ¡Ya ni se dice de en medio! ¡No! ¡Alta! ¡Alta! ¡Latima! 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 ¡Venga! ¡No! ¡Pero es que colonias es soluciones y ... ¡Suscríbete! ¡Debe! ¡Pero es que tenga nadie! ¡No te dejes! ¡Suscríbete! ¡This es la mejor manera de los que es una mañana que diez acá ... ¡Suscríbete! ¡No nos salve. ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 lo mejor a mi primo en este su cumpleaños número 23 y pues espero que se la pase de lo mejor, y primo, sabes que te quiero mucho, que te deseo lo mejor, lo mejor del mundo y este, y muchas gracias por todo, todo lo que me aportas, y por ser siempre como eres conmigo, así es de que no sé cuándo va a salir este vlog pero, ya sabes que te quiero mucho primo, y bueno chicas buenas noches, ustedes que pasen bonita noche, y nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, les mando un besote, y nos vemos en el próximo video